Bienvenidos de nuevo a mi serie La Escala donde les estoy enseñando como sacar adornos, requintos, acordes de música mexicana sireña, norteña, banda, lo que sea, ranchera, mariachi, lo que sea La gran mayoría de la música mexicana usan escalas mayores En música existen solo 12 notas, y aquí están en la pantalla Y cada una de estas notas tienen su propia escala mayor ¿Qué son escalas? ¿Para qué se usan? Mira, si por ejemplo, si yo escribo una canción y yo quiero que sea en el tono de sol Entonces, eso quiere decir que voy a usar la escala de sol para mi canción Escala de sol También la puedo tocar aquí Son las mismas notas, nomás que acá se escucha más grave y acá se escucha más aguda el sonido Y se puede tocar en varios lugares aquí en el mastil Pero, mira, esa escala de sol, esas notas, yo las puedo usar para inventar adornos para mi canción Para eso se usan las escalas Todas esas notas están disponibles para usar para inventar adornos para una canción Por ejemplo, la canción de No te pido mucho, de alta consigna, está en el tono de do Entonces, esa canción va a usar la escala de do La canción Te metiste está en el tono de sol Entonces, esa canción va a usar la escala de sol Y etcétera, 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 etcétera para muchas canciones ¿Cómo buscar el tono de una canción para saber cuál escala usar? Ya tengo un video explicando esto en esta serie En la descripción aquí abajo les dejé el link de todos los videos Busca capítulo 7, ahí enseño cómo encontrar el tono de una canción Como les dije, sólo existen 12 notas en música Entonces, hay 12 escalas mayores que podemos usar para canciones Hay que empezar con sol Lo primero que tienen que hacer es buscar la nota del tono O sea, el tono es sol, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar una nota acá en el mastil que sea sol ¿Cómo buscar los nombres de cada nota en cada traste, en cada cuerda? Yo ya enseñé cómo Si van otra vez aquí abajo en la descripción Si miran mi serie La Escala, en capítulo 5 Les enseño cómo memorizar todas las notas Para buscarlas rápidamente Entonces, después de ese video Van a saber, mira Estamos en el tono de sol ¿Dónde están los soles? Aquí está un sol Aquí está un sol Aquí está un sol También aquí está un sol Entonces, hay muchos lugares Tenemos que escoger una Hay que empezar con esta, grave Sol, ¿ok? Memoricen Esto, mira Empiezas con esta Te pasas un traste Tocas el próximo Entonces es Ahora, donde empezaste Bríngate a la cuerda que sigue Pero en el traste que está aquí Por ejemplo, aquí empezamos aquí, ¿verdad? Bríngate a este traste en la próxima cuerda Y luego el que sigue es el próximo Traste Y luego te pasas un traste Y luego lo tocas aquí Entonces tenemos Ahora nos brindamos otra cuerda Otra vez volvemos a traste 2 Y luego te pasas un traste Y luego el siguiente traste Y ya completamos una escala de sol Podemos seguirle, ¿verdad? Pero ya está Ya completamos esa escala Porque la escala Solamente hay 7 notas Y después de esas 7 notas Se empieza a repetir la escala Por ejemplo, mira 1 2 3 4 5 6 7 Y ya después de 7 Aquí es 8, ¿verdad? Pero aquí ya empieza De repetir la escala Porque aquí Aquí es sol otra vez Empezamos con sol Y se repita en sol Otra vez Ok Memoriza esos movimientos Ok Regresate aquí Sol Ahora mueve El dedo Un traste Para arriba Ahora estás En el cuarto traste Ok Ahora Quiero escribir Otra canción Esta vez En la escala De sol sostenido Esta nota Es sol sostenido Ok ¿Cómo hacer la escala De sol sostenido? ¿Se acuerdan De los movimientos Que memorizaron? Son los mismos movimientos Nomás que empiezas aquí En traste 4 Y puedes regresarte Hay que moverlo otra vez Un traste para arriba La primera nota Aquí Esta nota Es la Quiero escribir Otra canción Esta vez En la escala De la En el tono De la Son los mismos Movimientos Quiero escribir Otra canción Que está en el tono De si bemol Mueve el dedo Atrás de seis Los mismos Los mismos movimientos Ok Y luego sigue Si La escala de si La sigues Traste 8 La escala de do Ok Entonces Amigos Si memorizan Este orden De notas Recuerda Que solo existen Doce notas Empezamos en Sol Le da Y luego Le movimos Un traste Ahora estamos En la escala de sol Sustenido Y luego la Y luego si bemol Y luego si Y luego do Y do sustenido Podemos seguirle Re Re Recuerda Ese no es el único Lugar que podemos Empezar una escala Recuerda Sol Hay muchos soles En la mastil Por ejemplo Sol Aquí está sol Aquí está sol Aquí está sol Ok Ahora Hay que Hay que empezar Una escala Pero usando La quinta cuerda Ok Recuerden amigos Necesitan mirar Capítulo 5 Para saber Cómo se llaman Las notas De cada traste Ok Vamos a usar La quinta cuerda Para empezar Una escala Este Hay que empezar Aquí En el quinto traste En la quinta cuerda Ok Esta nota Es Re Memoricen Estos movimientos Si te fijaste bien Son los mismos Movimientos que haces Que cuando empiezas En la sexta cuerda Otra vez Fíjate en los trastes En los trastes En que estás pisando Ok Empezamos en Re A ver Otra vez Aquí les pongo Todas las notas Ok Vamos a pasarnos Dos trastes A la derecha Re Re sostenido Y luego Mi Ya estamos en Mi Ahora aquí podemos tocar La escala de Mi Con los mismos movimientos Hay que pasarnos Este Un traste para arriba Que es Fa Ahora Hay que empezar Una escala Usando La cuarta cuerda Ok Hay que empezar Con Sol El otro Sol Recuerda Aquí está Sol Aquí está Sol Aquí está Sol Aquí está Sol Pero Sol Es aquí En el quinto En el quinto traste En la cuarta cuerda Ok Vamos a empezarle así Memoriza Estos movimientos Y luego Es casi aparecido Nomás que acá En la segunda cuerda Este Se ve Se ve Diferente Acá en la segunda cuerda A ver Fíjate Mira Si se acuerdan De ese adorno Ese adorno Se toca Al final Del requinto De Temetiste Y esa canción Y esa canción Está en el tono De Sol Entonces aquí Ariel Camacho Lo que estaba haciendo Es estaba tocando La escala de Sol Al revés Y eso era todo Entonces memoriza Esos movimientos Empezando En la cuarta cuerda Sol Hay que mover Dos trastes Para arriba Sol sostenido La Son los mismos Movimientos Y esos son unos Trucos Que puedes usar Para memorizar Las escalas Este Si te memorizas Todas estas notas Las doce notas De música Así en ese orden Vas a saber Cómo recorrer Las escalas Para Memorizarlas Más rápido Si me entienden Gracias